Alfonso Martínez Alcázar informó que a pesar de los ataques y difamaciones que ha sufrido, repasó la meta en la recolección de firmas de respaldo para registrarse ante el IEM como candidato ciudadano a la alcaldía de Morelia. Tenemos 11.743 firmas hasta el corte de ayer en la noche. La meta, las firmas requeridas para poder ser candidato independiente en la capital del estado, en el municipio de Morelia, son 11.126 firmas. Por lo tanto, estamos a más de 600 firmas por encima de las mínimas requeridas. En rueda de prensa, Martínez Alcázar agradeció a la población su respaldo y les hizo un llamado para que continúen aportando su firma hasta el 5 de febrero en que vence el plazo. A pesar de los ataques, las difamaciones y todo lo que ya hemos visto, las presiones de las que han sido sujetos. Primero, con recursos legaloides, argumentaron que no podría ser candidato independiente dado que no había renunciado a un partido político. Lamentó que durante los casi 20 días que duró su proceso de recaudación de firmas, haya enfrentado una serie de acciones que buscaban poner un alto a su trabajo para alcanzar el registro como candidato ciudadano. Para Pasar TV, Sandra Saenz.